El peima Esto era el restaurante. Tienes que ver esta es la parte de afuera de enfrente. Voy subiendo al segundo piso. Así está quedando la demolición. Pueden observar los avances. También se está quitando todo esto de las paredes. Las de esto. Pueden ver. Esta es una parte. Esta es la otra parte. Así va. Voy dejando la pura madera. Voy a subir al tercer piso. Acá también ya quité unas partes de las paredes. Como allí ya le arreglé porque estaba reventado. Pueden ver. Ya quité todo lo que era el chiroc. Este cielo. Y ya quedó limpio. Pueden observar. Así es el pueblito. Es uno de los pueblitos más pobres de Ohio. Les voy a mostrar todo lo que falta. Este piso solo he quitado lo que es de las paredes de ladrillo. Pueden ver. Pueden ver. Y el cielo. Es lo primero que se quita. Y después voy a quitar las paredes y todo. Pueden ver. Todo eso estaba reventado. Mucho, mucho trabajo. Hasta abajo. Está ya limpia las paredes. Voy a mostrar el otro lado. Acá es el pasillo. Está grande. también acá les hice un arreglo a estas paredes porque estaban bien gratadas pueden ver el cemento y quite todo esto y ya está todo limpio ya solo me queda lo de adentro de las paredes voy a continuar otro cuarto más y otro más acá ya esto es lo que hay que quitarle este me faltó, está duro hay que quitarle todo esto todo esto a modo que quede solo el puro ladrillo lo que es esto después pues le tengo que arreglar pueden ver ahí está reventado ya después arreglado pues va a quedar bien bonito y también tengo que botar todos estos clósetes y quitar todo este piso cambiarlo, hizo de todo de todo el build lleva mucho trabajo para dejarlo listo tiene que pasar mucho tiempo así es está la chimenea y ya está todo esto está listo así tiene que quedar puro, puro ladrillo como les digo tengo hacer mucho mucho trabajo acá gracias a Dios tengo donde pasar un buen buen tiempo acá trabajando esto es propio es una obra de mucha importancia que estoy haciendo para para este pueblo que va a ser un centro de rehabilitación para las personas que tienen problemas de alcoholismo y por supuesto algo otra clase de drogas entonces es algo muy muy lindo poder ayudar ¿me entienden? voy a mostrar allá tengo allá tenemos los carros las trocas las tenemos parqueadas ya una de las Ford que está allí es la mía porque acá no la podemos poner por el motivo que aquí estamos botando voy a mostrar por este lado estamos botando la basura y se nos pueden dañar ya pueden ver todo esto quiere arreglado peligroso les voy a mostrar un poquito entonces acá no podemos dejar las trocas por el motivo que estamos tirando allí toda esa basura pueden ver está lleno así es el build y esta es la parte de al lado entonces tenemos que ponerlas allá para no no golpearlas ya mi gente mi gente linda les deseo un feliz día que Dios los bendiga acá en Estados Unidos o en cualquier país del mundo que se encuentren se cuidan se cuidan se cuidan que se cuidan los que no se cuidan y la gente que se cuidan